Y el turno para la calificación es para este sombrero que realicé con dos cayenas, perdón, tres cayenas, le pinté dos rojas y una amarilla, grandes dos rojas y, perdón, una de las rojas es grande y la otra es pequeña y una marimonda a un lado, todo con el fondo verde neón. Espero que les guste, le hice una marimonda porque la marimonda no podía faltar en este carnaval de Barranquilla. Este es el resultado, ustedes me califican el sombrero por favor de 1 a 10. Tengo más de 100 tutoriales, por favor vayan a verlos y así pueden aprender a pintar estos sombreros. Bueno, más de 100 tutoriales entre tela, cuadros y todo, ¿no? De sombreros tengo aproximadamente unos 30, entonces vayan a verlos de sombreros de flores y diferentes estilos. Diseños, entre ellos los de marimonda.